Hola, hoy les voy a hablar sobre los equinodermos. La palabra equinodermata significa espinas en la dermis. Esta palabra se divide en dos vocablos griegos. La primera parte es equinos, que significa espina, y la segunda derma, que significa piel. Esto hace énfasis a la principal característica de este film, las espinas en la dermis. Aproximadamente existen 7300 especies en el mundo y la mayoría de ellos son organismos marinos. Sin embargo, también vamos a encontrar algunas especies que van a ser de agua salubre. Y los equinodermos son animales invertebrados que están asociados al ventos. Entre sus principales características vamos a encontrar las siguientes. Van a tener, algunos van a tener simetría pentaradial, radial o bilateral. Esta simetría va a depender del tipo de organismos del que estemos hablando. Por ejemplo, los asteroideos o las estrellas del mar van a tener una simetría pentaradial, al igual que los erizos. Mientras que los orotúridos, que son las pepinas del mar, van a tener una simetría bilateral. Otra de las características es que van a poseer un exoesqueleto duro de cancio. Un ejemplo de esto serían los erizos. Y como hablábamos anteriormente, la principal característica de los equinodermos son las espinas en la dermis. Como lo podemos ver en esta imagen, esta es una imagen de un erizo. Y aquí se pueden ver las espinas que salen de su estrellito duro. Y asimismo podemos ver en esta parte estos como popotitos que serían los podios. Y bueno, otra de las características van a ser que van a poseer placas intradérmicas o espículas calcáreas. Estas espículas calcáreas o las placas intradérmicas solamente se pueden ver bajo un microscopio. No son fáciles de observar a simple vista. Este grupo de animales va a poseer un sistema vascular aquífero. Este sistema se encarga de regular el agua que entra al organismo y que va a circular a través de él. Asimismo, son animales que poseen un sistema nervioso y un aparato digestivo completo. La organización corporal de los equinodermos se puede dividir en dos, en la zona boral y en la zona oral. En la zona oral se puede decir que es prácticamente como la zona dorsal del organismo y es donde vamos a encontrar las espinas y la madre porita. Mientras que en la zona oral vamos a encontrar la boca y los ambulacrales son los podios. Y bueno, el sistema vascular acuífero, este sistema se va a encargar de la locomoción del organismo y por ende de que el agua llegue a través de los canales a los podios. Entonces, pues podremos decir que el sistema vascular acuífero pues pertenece o se puede identificar en ambas partes de esta organización corporal. La reproducción de los equinodermos de manera general es de manera sexual. Sin embargo, también hay reproducción asexual no en todos los organismos, pero por ejemplo en los asteroideos sí, que serían las estrellas de mar. Y aquí les puse un ejemplo. Tenemos dos estrellas adultas, una hembra y una macho. Estas van a producir gametos cuando ya son adultos. Producen gametos y estos gametos van a ser liberados al medio externo, que sería el agua. Y en el agua va a darse lo que es la fecundación externa. Un ejemplo de esto serían los asteroideos o las estrellas de mar. Y aquí lo podemos ver. Tenemos dos estrellas adultas, una hembra y una macho. Estos van a producir gametos. Y los gametos, una vez que son maduros, van a liberarse al medio, que sería el agua de mar, y va a darse la fecundación externa. Cuando la fecundación externa se da, se produce un cigoto. Después este cigoto va a convertirse en una blastula, posteriormente en una gástrula, y de la gástrula va a pasar a una fase larvaria. Las estrellas, antes de que se conviertan estrellas, tienen fases larvarias, y a estas se le nombra como un desarrollo indirecto. Si fuera un desarrollo directo, en vez de tener una fase larvaria, pasaría a ser una estrella joven. Pero este no es el caso. Entonces, se dice que las estrellas de mar tienen un desarrollo indirecto que va a ser prácticamente las fases larvarias. De las fases larvarias, va a seguir lo que es el tener una estrella joven, y de esta estrella joven va a madurar y se va a convertir en una estrella adulta. Esta sería prácticamente la fase sexual de la reproducción de una estrella de mar. Sin embargo, como les mencioné al principio, también puede existir la fase sexual en las estrellas de mar. Y prácticamente sería, por fragmentación y regeneración. Esto consiste en que tenemos una estrella adulta, ya sea hembra o macho, y esta puede sufrir un corte en alguno de sus brazos. Y lo que va a hacer esto es que esta estrella que sufrió esta mutilación va a desarrollar el cachito que perdió. Sin embargo, este cachito que perdió puede llegar a desarrollar una estrella completamente nueva que va a convertirse en una estrella joven y posteriormente va a ser una estrella adulta. Eso sería prácticamente lo de fragmentación, regeneración y esa es la reproducción asexual. Como les menciono, no todos los organismos de este film pueden llevar a cabo esta reproducción. Sin embargo, pues es algo característico de las estrellas de mar. La clasificación taxonómica de este film lo vamos a poder ver aquí. Pertenecen al reino animalier, al film equinodermata. Se va a dividir en dos subfilos. El primero es el subfilo fermatoso y el segundo es el subfilo eleuteroso. En el primer subfilo vamos a encontrar a la clase crinoide, que serían los crinoideos, y en el siguiente subfilo vamos a encontrar a la clase asteroide, equinoide, oloturoide y ofiuroide. En la clase crinoide vamos a encontrar a los crinoideos y prácticamente vamos a poder encontrar su morfología de este modo. En la base del organismo vamos a poder encontrar lo que son los hirros. Estos hirros les van a servir como estructuras de fijación. En este caso, pues se van a fijar al sustrato y vamos a encontrar lo que es el cáliz que está arribita de los hirros, entre los hirros y los brazos. Y bueno, aquí podemos ver los brazos más detalladamente. Cada uno de estos sería un brazo del crinoideo y lo que sale de los brazos que serían estas como ramitas serían las pínolas. Prácticamente esta es la morfología general externa de un crinoideo y bueno, se dice que los crinoideos aproximadamente tienen una diversidad de 625 especies. Después tenemos lo que es la clase asteroide y esta es la clase de las estrellas de mar y aquí les puse un ejemplo sobre la morfología externa de estos organismos. Prácticamente tienen su zona oral y bueno, en la zona oral vamos a encontrar lo que es su disco central. es esta parte central donde unen todos los brazos se le llama disco central y en esta parte vamos a encontrar lo que es la madre purita o madre purito que va a estar por ejemplo por aquí en la parte central del disco central y también vamos a encontrar el ano y pues como les mencioné pues sus brazos estos serían los brazos y en la parte de la zona oral vamos a poder ver más a detalle lo que serían las espinas que serían estas los pies ambulacrales que serían todos estos que son como pupotitos muy chiquitos que van a erguirse cuando el agua llega a ellos por el sistema vascular acuífero y también vamos a encontrar en la parte central de esta zona oral lo que es la boca aproximadamente en el mundo existe una diversidad de 1500 especies de estrellas de mar después tenemos la clase equinoide en esta clase vamos a ver tres tipos de organismos el primero serían los erizos de mar que serían estos de la izquierda después estos del medio que serían las galletas de mar y al último tendríamos los bizcochos de mar que son como si fuera un coquito la morfología de por ejemplo de los erizos de mar pues igual acuérdense que se va a dividir en zona oral y en zona oral en la zona oral vamos a encontrar lo que es la madre porita y van a estar muy distinguibles lo que son sus espinas las espinas y también vamos a poder ver algunos mamelones y algunos podios hay que recordar que todo esto es lo que es la estructura del exoesqueleto duro y bien del otro lado vamos a ver lo que es la zona oral y en esta zona oral vamos a poder resaltar que se encuentra muy llamativo lo que es la linterna de aristóteles esta linterna de aristóteles es prácticamente una estructura de fijación que tienen los erizos para poder fijarse a los sustratos y prácticamente esta linterna de aristóteles son como dientecillos de forma triangular que tienen cinco son cinco y se abren y se cierran y así mismo vamos a poder encontrar o se encuentran de manera más resaltada lo que son los podios ambulacrales recordando que los podios ambulacrales son otra vez estos como potitos que al llenarse de agua con el sistema vascular acuífero van a erguirse y es lo que ayuda a permitir la locomoción y bueno aproximadamente hay una diversidad de novecientos cincuenta especies de erizos de mar por último vamos a tener estas dos clases la clase holoturoide y la clase ofiuroide la clase holoturoide corresponde a los pepinos de mar que serían estas cositas que parecieran como babosas pero no son babosas son pepinos de mar y la clase ofiuroide que son como si fueran estrellas de mar sin embargo el disco central es totalmente diferente y la unión de estos brazos al disco central también es más diferente así mismo el el ancho y el largo de los brazos es muy diferente a lo que es la clase asteroide un ejemplo de la clase holoturoide va a ser pues los pepinos de mar aproximadamente existe una diversidad de mil quinientas especies sin embargo pues a lo mejor hay más porque hay mucho trabajo por hacer en cuanto a estos organismos y bueno marofológicamente podemos encontrar o identificar las partes siguientes la parte del trivium que sería prácticamente la parte ventral del organismo que es donde vamos a encontrar lo que son los pollos ambulacrales y la parte del vivium que sería prácticamente la parte dorsal del pepino de mar y a los extremos vamos a encontrar lo que es la boca y los tentáculos y el ano estos son organismos que son complejos quizá no externamente pero internamente sí la identificación del trivium y del vivium va a depender de la identificación de los músculos longitudinales internos y pues de otras estructuras en la clase ofiuroidea vamos a encontrar lo que son los ofiúridos y estos tienen una diversidad aproximada de 2000 especies y igualmente pues se pueden identificar en lo que es la zona boral y la zona oral morfológicamente en la zona boral vamos a encontrar lo que es el disco central que es un disco central un poco más grande y van a no van a estar los brazos unidos como en las estrellas de mar vamos a encontrar lo que son los brazos y en estos brazos pues vamos a encontrar las espinas y así mismo en el disco central vamos a encontrar lo que es la madre porita y en la zona oral vamos a poder ver de mejor manera lo que es la boca del ofiúrido las mandíbulas que tiene para poder alimentarse y los pollos ambulacrales que tiene debajo de estos brazos recordando que los pollos ambulacrales pues van a ser estas estructuras de locomoción que le van a permitir moverse a este grupo de animales y bueno en general a los organismos de este film por último vamos a abordar el tema del hábitat y la distribución de los equinodermos prácticamente podemos encontrar equinodermos en todo el mundo vamos a poder encontrarlos principalmente en lo que serían los trópicos pero también vamos a encontrar algunas especies en zonas templadas que serían la parte verde y algunas muy pocas en lo que serían los polos en cuanto en cuanto al hábitat pues vamos a poder encontrar equinodermos en lo que sería el ambiente rocoso el ambiente harinoso y también en algunas lagunas costeras no vamos a decir que la mayoría de la diversidad de los equinodermos vamos a poder encontrarlas en lagunas costeras pues estas son aguas mixualinas sin embargo pues si hay una que otra especie que se puede llegar a encontrar en estas en estas zonas y bueno eso sería todo aquí les dejo la parte de la bibliografía donde pueden checar un poco y ampliar más sobre estos temas y esto sería todo gracias por por vernos dale like y suscríbete al canal y bueno aquí te dejamos nuestras redes sociales el facebook y el tiktok para que nos sigas y veas más contenido sobre los animales acuáticos